¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a una nueva simulación de la UEFA Champions League. En esta ocasión vamos a simular en FIFA 18 el encuentro entre el Sevilla y el Manchester United que veremos la próxima semana. Si queréis que hagamos un reaccionando en directo a este partido, petadlo a likes, suscribíos si sois nuevos y sobre todo dejadme abajo comentarios sobre cómo creéis que van a quedar en la realidad. Iré con el Manchester United, máxima dificultad y bueno pues nada, vamos con ello. Estamos ya en el Sánchez Pizjuán, bueno aquí se llama el Libertador, pero bueno vamos a ver el Sánchez Pizjuán, UEFA Champions League y bueno pues vamos a jugar con el Manchester United, vamos a jugar como visitantes, veamos la alineación que bueno con la que sale el Sevilla en teoría es la última que ha utilizado en liga con los ups and downs, ya sabéis según el estado de forma actual pues los jugadores suben media o bajan media. Nosotros vamos a salir con una alineación muy dulce, con la alineación que preparó José Mourinho, que en este caso soy yo, soy Totiu Xosé Mourinho y bueno jugadores a seguir nos dice el Mudo Vázquez, ¿no? Estil Mudo Vázquez, me suena que es el Mudito y bueno Romelu Bestia Parda Lukaku. Ahí veis a Vitolo, a Vitolo sí, perdón, a Nolito con ese peinado que bueno, que dulzura, ¿no? Y tenemos aquí a la bestia parda belga de la noche, Lukaku, bueno alineaciones Sevilla, Rico, Lajun, Kiar, Lenglet, Escudero, Enzonzi, Pizarro, Sarabia y arriba con toda la artillería, Nolito, el Mudito y Wengeder, Wengeder no, Wisin Wengeder, ¿no? Wisin o Wisin o algo así, bueno, Wengeder el francés, ahí está, delantero, centro. Vamos ahora con la alineación del Manchester United de Totiu Mou, que vais a flipar, bueno, ahí veis ya de mano Juan Mata, ¿vale? O sea, Juan Mata conmigo jugaría siempre en el United, hay veces que juega, hay veces que no, pero en cualquier caso hay un auténtico crack. Ahí lo veis, portería, DGA, Valencia, Smalling, Jones y Jaun en defensa, Pogba y Matic, sala de máquinas, banda izquierda, Alessi Sánchez, banda derecha, Rashford, enganchando Juan Mata y arriba, bestia parda, Lukaku y no descartéis que juegue la segunda parte, Zlatan y Bremovic, que lo tengo en banquillo, ya sabéis que yo soy muy de Ibra, así que bueno, puede ser que juegue. Ahora, sin más, sin menos, empieza el partido de UEFA Champions League, adelante y adelante. ¡Saca el Sevilla y la mueve ya! Apretamos desde el minuto uno, no nos venimos a chantar, venimos a sacar un buen resultado fuera de casa Manchester. Y nos la recupera perfectamente Wengeder haciendo labores de pivote, cuidadín, 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 ¡Ay mi madre el palo! ¡Ay mi madre el palo! Empieza la cosa, empieza la cosa a chucharlo, empieza la cosa fuerte. Primer disparo al palo del Sevilla y esto no acaba porque no me dejan recuperar la pelota, no la pierden ni de coña. Es nuestra, es nuestra, no la pierden ni de coña. ¡Ay mi madre! Jugándonos el penalti, la volvemos a perder y la volvemos a perder y no salimos de aquí atrás. Madre mía, intentando la chilena y volvemos a perder el balón. Y Mata lesionado, se nos lesiona Juan Mata, no tiran el balón fuera y hay gol. Vale, la jugada polémica está servida. Juan Mata tirado en el suelo, veis que pide cambio por lesión grave. El Sevilla no tira el balón fuera y la jugada acaba en gol. Comentarios salseantes, quiero vuestra opinión. Bueno, debía el Sevilla haber tirado el balón fuera. Merecía esta jugada ser parada en el momento por el referí que dio la ventaja. Hay veces que te para, te para el partido el árbitro porque hay una lesión grave. Y no lo hizo, y acabó un gol. No lo sé, no lo sé, Rick. No lo sé, no lo sé. No lo sé, Papu. No lo sé, pero bueno, lo que sí sé es que estamos perdiendo 1-0. ¿Vale? Así del chill. Muy bien. Venga, Mata, ahí lo veis, que bueno, está tocándose un poquitín lo que mismo ha tocado. En plan, ya me entendéis, por la lesión, ¿eh? Es que sois muy traviesas vosotras, ¿eh? Bien, Mata, perfecto el taconazo para Matic. Vamos, vamos, Lukaku. Rumelu, Rumelu, Rumelu. Uf, que ya es. Bien, 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 bien. Bien ahí. Bueno, tenemos córner. Tenemos gente alta. Ponla bien, por favor. Ponla bien. Vamos, Lukaku. Vamos, Lukaku. Oh, Lukaku de mi vida. Vamos, Alesis. Ábrele, 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 ábrele más. Ábrele más, Lukaku. Tienes a Alesis. Vamos, Alesis. Vamos, Alesis. Tienes a Lukaku por dentro. Claro que tendría que hacer bien el desmarque. Ojo, el balón al segundo palo. Mata. ¡Pum! Dios, el palo. Remate de cabeza de Juan Mata. Al travesaño. Madre mía, madre mía. Madre mía. ¡Qué pena, tío! Seguimos fuertes, seguimos fuertes. Bien, Mata, bien. ¿Cómo falta, tronco? ¿Cómo falta? O sea, antes me lesiona, Mata. Venga. Vamos, Alesis. Bien, Alesis. Vamos, Sánchez. Vamos, Sánchez. Prueba tú, Alesis. ¡Uf! Un poco ahí el ángulo, hombre. Un poco. ¡Ah! 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 Dios, el golpeo. ¡Ah! 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 Vamos, vamos arribito, vamos arribito con todo. ¡Hostia! Mata otra vez al suelo. Madre mía, Mata. ¡Qué palos te están cayendo hoy, hijo! Bien, Matic. Bien, Matic. Abajo de muerte. Bien. Bien, Matic. Bien, 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 bien. Mira, mira. Otro jugador lesionado, ¿eh? A ver si la tienen fuera ahora. Ah, no. No la tienen fuera, ¿eh? Hmm. Bien, Mata. Bien. Tienes a Valencia. Vamos, Valencia. Ponla bien. ¡Qué bonita, qué bonita, qué bonita! ¡Ay, mi madre, Sergio Rico! ¡Qué manopla! Bien. Bien, Matic. Bien, Matic. Saca un centro, Matic. ¡Qué bonita, qué bonita, qué bonita! ¡Ay, mi madre, Sergio Rico! Otra vez arriba, Matic. ¡Dios! ¡Dios, tío! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Menudo cerrojo que tiene esta peña aquí! ¡Menudo cerrojo! ¡Fuah! Pues está el partido interesante, cuanto menos, hijos. Está muy interesante. Vamos con la segunda parte. ¡Vamos! Ya la mueve Lukaku. ¡Vamos, Juanín Mata! ¡Vamos, Juanín Mata! ¡Venga, muéveme este equipo, hijo! ¡Muéveme este equipo! Bien, Valencia. Bien, Valencia. ¡Me cago en la puta! ¡Cómo falta, tío! Cuidadín sin penalti, sin movidas raras. ¡Viene Smolin! ¡Vamos! ¡Vamos, Mata! ¡Vamos, Juanín! ¡Qué balón, por favor! ¡Vamos, Romelu! ¡Vamos, Romelu, bestia! ¡Vamos! ¡Ay, qué para dónde, Sergio Rico, por Dios! ¡Vamos, Smolin! ¡Vamos, Rashford! ¡Vamos, Rashford! ¡Buena diagonal! ¡Sí, señor! Tienes a Alexis ya, eso es. ¡Vamos, Alexis! Un poco de magia, esa es. ¡Qué bien, chileno! ¡Qué bien, chileno! ¡Qué bien, chileno! ¡Ponla! ¡Qué bien, chileno! ¡Qué bien, chileno! ¡Qué bien, por favor! ¡Qué bien, qué golazo! ¡Qué bien de Romelu! ¡Mira, Romelu, cómo te la revuelve! ¡Mira, Romelu, cómo te la revuelve el mano! ¡Vaya jugadón de Alexis! ¡Ganando línea de fondo con dos tíos encima! ¡El balón perfecto, pierna izquierda! Bueno, Lukaku, que se estrelló contra el defensa, contra Rashford, llevó a todo el mundo por delante. ¡Mira qué cañonazo! ¡Se pega al caer casi por el brazo izquierdo! ¡Cae con el brazo así por detrás! ¡Por Dios! ¡Bien Xose, bien Xoselin! Y Mata, que nos pide cambio. Mata, que nos pide cambio. Vamos a dar el cambio, que se lesionó la primera parte. Y aún así, fijaos que contra acaba de llevar, eh, Mata. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidadín que van! ¡Cuidadín con el mudo! ¡Abajo! ¡Bien, hemos molido! ¡Bien! 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 ¡Había que entrar ahí! ¡Había que entrar ahí! ¡Punto! ¡Ya está! ¡No me des explicaciones! ¡No las necesito! ¡Amarilla! Bueno. Nos pide el cambio Rashford. Por Ander. Bueno, pues vamos a meter Ander. Nos pide el cambio Rashford. Vamos a meter Ander ahí. Vamos a hacer caso al segundo manager. También el cambio entra Banega por Vázquez. ¿Vale? Entra Totiu Banega. Ya sabéis cómo va la móvil, eh. Totiu Banega. ¡Vamos, Pogba, hijo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Dios, dejé aquí, perdón! ¡Dios, dejé aquí! Y nos pide el último cambio Lukaku por Ibra. Vamos a darle minutos a Slaren. ¡Vamos a darle minutos a Slaren e Ibrahimovic! El 10 del Manchester United. Ahí entra. Vamos, Ibra. Bien, Ibra. Bien, Ibra. ¡Vamos, Ibra! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! Cuidadín, cuidadín, cuidadín con la dejada. Cuidadín con la segunda dejada. La tercera dejada de rebote. Tíos por el suelo. Tíos ahí. ¡Ay, Dios, Pogba se estrella con Nolito! Y sale rebotado. Se va Nolito. Y entra Jesús Navas. ¿Me equivoco? No, no me equivoco. Entra Jesús Navas por Nolito. Qué buena la cola de boca para seguir. La tienes Lingard. Tienes a Pogba ahí. Pogbiti. Pogbiti con la pelota. Vamos, Alessis. Vamos, Alessis. Vamos, Alessis. ¿Para dónde es el cerco de nuevo? Ojo que la jugada no acabó. Sí, no, no acabó. No acabó la tiene Lingard de nuevo. De cara para Antonio Valencia. Vamos, Valencia. Vamos, Valencia. Que tiene Sebra en el área. No pita nada. No pita nada. No pita nada. No pita ni falta. No pita ni falta. Madre mía. Si casi me arranca el pie. Y entra Corchía por la Jung. Se va la Jung. Bueno. Ya está. Vamos, Pogbi. Bien, Pogba. Vamos, Paul. Vamos, Paul. Vamos, Pogba. Ay, por favor, Pogba. Ay, por favor, Pogba. Ay, por favor, Pogba. Ay, por favor, Pogba. Que se viene hasta la cámara. Y le dedica una sonrisa y una mirada dulce. Increíble cómo se abrió el hueco. O sea, salimos de la banda. Buscamos todo el hueco. La cola de vaca que dejó al defensa en la auténtica B. Y bueno, pues el golpeo que si me la paro desde ahí. Primera cola de vaca, perfecta. Aquí veis cómo nos sale al cruce. Pero es que, claro, la cadera aún la está buscando. Y Sergio Rico, si para esa ya, pues entonces ya flipo. O sea, flipo. Flipo con lo cual. Flipo. Pero bueno. Golazo de Paul. Bien, Pogba. Ojo. Ojo, Ibra. Ojo, Ibra, que puede tener una. Ojo, Ibra, que puede tener una. Ay, Arby. No pita nada. No pita nada de nuevo. Madre mía. O sea, todo lo que se encuentra. O sea, a favor nuestra nada, eh. Leiglet con la bola. Va al corte Smolin. Va al corte Smolin. El balón a la área. Arribita. Sacamos la pelota. Y acaba el encuentro. Vamos. Perfecto, eh. Conseguimos darle la vuelta a la tortilla. Sufrimos muchísimo. Porque bueno, entre ocasiones de ellos, palos y demás historias. Y qué rico se estaba haciendo aquí la del porterazo del siglo. Pero bueno, al final conseguimos la victoria. Conseguimos el objetivo que era ganar 1-2. Un partido que en la ida sería pues espectacular para el Manchester United que se diera este resultado. Y bueno, pues yo qué deciros. ¿Creéis que se puede cumplir esto en la realidad? Abajo, en los comentarios. Pues espero vuestras opiniones salseantes. Y bueno, pues ya sabéis. Si queréis dejar un buen like y una suscripción son más que bienvenidas. Nos vemos en próximos vídeos, en próximos directos. Un brazo. Crack de crick de crock de crock.